Tras el paso del huracán Julia y las afectaciones en el territorio nacional, muchas familias productoras están viendo ya muy afectada su economía. Nos vinimos acá a la comunidad de Repunta, en el distrito de Daniel Flores, en Pérez Celedón, una de las familias que reportó pérdidas millonarias de producción debido a los fuertes aguaceros que se registraron durante el fin de semana. Días atrás, esto no era un río, era una pequeña corriente de agua que llegaba porque a dos kilómetros, en la parte alta, se había construido un dique que permitía el acceso a la propiedad. Como ustedes pueden observar, en este momento prácticamente no hay cómo cruzar al otro lado donde está parte de la producción que le quedó a esta familia. En estas imágenes que les estamos mostrando podemos observar cómo los familiares y también quienes brindan el apoyo tienen que pasar caminando o hasta nadando para ver qué pueden encontrar en la producción, qué les quedó tras este perjuicio que tuvieron esta familia productora por este brazo que abrió el río debido a los fuertes aguaceros. Pérdidas millonarias de alrededor de 6, 7 millones de colones, principalmente en producción de papa chiricana, que fue alrededor de una hectárea y también una hectárea de sandía. Diez meses de trabajo propiamente en lo de papa chiricana, que ya prácticamente iba a salir al mercado, y también tres meses de trabajo en sandía que esperaban en unos 8, 15 días aproximadamente poder ya cosechar esta fruta. Veamos esta noticia que nosotros hemos preparado sobre este tema. La familia Villegas es una de las afectadas por el paso del huracán Julia. El agua prácticamente partió en dos la propiedad donde sembraban para vender. La cosecha de papa chiricana y de sandía que estaba a punto de sacarse al mercado se perdió. Ahorita lo que hacemos es que los muchachos pasan caminando, bueno, ahorita se puede ingresar caminando, días atrás era nadando, la finca tenía su caminito, ya quedó incomunicado. Puede ser que mañana ingresemos un tractor para sacar lo que es el cultivo de ayote, que es el que necesitamos sacar ahorita. No se puede hacer nada, ahorita es sacar lo que se pueda, lo que es la producción, y de ahí las ganancias que se supondría que eran ganancias y ahora es pagar las facturas, que normalmente es lo que sucede, son pérdidas importantes. ¿Y están preparados como familia, como productoros para asumir un gasto como este? De ahí nadie está preparado, ahorita la situación económica de todo el mundo, estamos viviendo y sobreviviendo a como uno puede, pero de ahí no queda otra. O sea, llorar no nos va a solucionar nada, entonces es seguir hacia adelante. La agencia del MAC de San Isidro, el general, legista cinco fincas afectadas, con pérdidas que superan los 42 millones de colones. Estos son los datos. En la comunidad de Repunta, dos productores afectados, pérdidas en sandía, papa chiricana y papaya, 3.5 hectáreas dañadas para un monto estimado en 11 millones y medio de colones. En la comunidad de La Hermosa, dos productores afectados, pérdidas en caña de azúcar, 1.5 hectáreas dañadas y un monto estimado en 30 millones de colones. Y en Chimirol, un productor afectado, pérdidas en hortalizas, 0.5 hectáreas dañadas y un monto estimado de un millón de colones. Eso sí, estos datos no incluyen la afectación de los distritos como Platanares y Pejiballe. En esta zona subo una afectación del 10%, pues ronda las 400 hectáreas que se sembraron de frijoles recientemente y se perdieron porque no alcanzaron a germinarse. Eso significa que se requieren más de 3 millones de colones para volverlas a sembrar. Y si nos vamos un poco más hacia la parte sur, el tema de los frijoleros también se vio muy afectada por la gran cantidad de agua que cayó durante los últimos días. Según información que fue suministrada por Freddy Morera, quien es parte de la Asociación de Productores de Veracruz de Pejiballe, la afectación es bastante importante. Veamos este video. Y es que según indicaba Don Freddy Morera, los frijoles que recién fueron sembrados se perdieron porque no alcanzan a germinar. Así que es parte de estas pérdidas importantes que también se van a estar reportando durante los últimos días. Otros distritos, más hacia el Cantón de Buenos Aires, como Changuina y también en el sector de Pilas, también se vieron muy afectados en su producción de granos básicos que empezaba recientemente la siembra. Así que es parte de las pérdidas millonarias que reportan productores tras el paso del huracán Julia acá al territorio nacional. Yo me veo aquí en la parte de abajo puramente, señores. Estaban sembrados frijoles y nada más, vean. Totalmente quedó esto esbaratado. Sanjonones. Todo lo hizo arrancado. Fijolito. El sábado se terminó la siembra de acá. Y nada más vean cómo quedó esto. Totalmente esbaratado. Aquí no quedó frijoles, esto quedó lavado el terreno. Y ahí, sanjonones como ese, digan ustedes, qué va a quedar nada de frijolitos que estaban sembrados. Totalmente queda desbaratado las tierras y uno como agricultor arruinado definitivamente así. La situación de la familia Villegas ya es conocida por el MAC y la Comisión de Emergencias. De ahí no sabemos más. O sea, yo sé lo que hacen, es como una estadística. Para saber las pérdidas. Pero, digamos, como que vengan y le digan, te vamos a ayudar con los insumos o con lo que perdió. Es totalmente nulo. No va a suceder. Entonces, lo que ellos necesitan es una estadística. De parte de la municipalidad, creo, que sería volver a empezar otra vez el trabajo del DIC. que es como lo más sensato que podrían hacer, sí. Sí, porque en este momento, por la cantidad de agua que tiene este brazo, prácticamente la finca va a seguir así incomunicada y más si sigue lloviendo. Ah, claro, sí, la finca sigue incomunicada y de ahí lo que sería es, como le vuelvo a repetir, sacar los cultivos con tractor. Y si no desvían, ya esa finca queda sin cultivar porque no es rentable. Ellos piden al menos la desviación del río. O sea, que si los podría ayudar por lo menos a la desviación del río, por los otros, perfecto. O sea, como sabemos, el país no está en una situación de llegar a decirle a cada persona que perdió sus cultivos, tenga lo que perdió porque es mentira. Pero por lo menos que los ayuden con soluciones, o sea, buscar soluciones. Y me decía que el vecino que colinda con ustedes perdió una hectárea de papaya. Sí, una hectárea y media de papaya por ahí, sí. Entre ustedes, en esos dos terrenos, casi 11 millones de colones, ¿verdad? Mucho dinero. Mucho dinero, hoy en día es demasiado dinero. Con el paso de los días, las afectaciones son cada vez más. Mucha incertidumbre en los productores porque, ¿qué va a pasar ahora? Ahora se hace el reporte, pero hasta el momento no saben si van a recibir algún apoyo estatal, alguna ayuda en torno a todas estas necesidades y estas pérdidas económicas que han percibido debido a los daños por las lluvias. En cámaras, Alan Cascantes, un reporte de Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias. Gracias.